¿Crees? ¿Crees? Yo no sé qué pensar. ¿Reaccionaste así porque lo que dije es verdad o porque quieres negarlo por encima de todo? ¿Y por qué hablaste de los de mi pueblo con tanto odio si no recuerdas nada? ¿Será verdad lo que dice Dulce y que sí recuerdas más de lo que me quieres hacer creer? Necesito saber, Juan. Necesito luz para entender lo que está pasando. A ver, dime, Juan. ¿Por qué Lorenzo le dio las flores a Bruce y no a Lucita? ¿Por qué Lorenzo protege tanto al hijo de Grace después de todo lo que pasó? ¿Qué tiene que ver Bruce con nosotros? Sí, 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 ya sé que Lorenzo tiene la marca y todo eso, pero eso no le da derecho a cambiar el destino de todos los demás. Es que, es que todo está tan confuso. Dame luz, hermano. Dame luz. Dame luz. Volví a caer en sus brazos. Y ahora debe estar riéndose de mí. Y yo me lo merezco por imbécil. No estoy hablando de las flores, mi príncipe. Esta noche te quiero a ti. Solo a ti. Amame, Bruce. Amame. Si no puedes detener tu odio para amarme, aunque sea una vez, prefiero que te vayas. No puedes detener tu odio para amarme. Llegaste, mi amor. Llegaste, mi niña. Oye, oye. ¿Viste a Lorenzo? No te imaginas lo que me dijo, Nancy. Ven, habla. Habla de una vez, habla. Yo tenía razón. Él hizo bien al entregarle las flores a Bruce. No, 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 no. ¿Cómo va a ser bien entregar algo tan sagrado a un extraño? Nancy. Nancy. Ay, ¿qué? No es un extraño. Él tiene tanto derecho a custodiar la receta como yo. Porque Bruce es hijo de Lorenzo. ¿Qué me estás diciendo, hija? ¿Cómo va a ser Bruce, hijo de Lorenzo? Eso es un disparate. No lo es, Nancy. Lorenzo amó a Grace. Ellos tuvieron una relación. Él siente que Bruce es su hijo. Bueno, tal vez sea una sospecha. Pero de ahí a que sea verdad, no. Bueno, según todo lo que me dijo, es muy posible que sea cierto. Por eso nunca se fue de esta casa. Ni trató de construir un hogar. Lorenzo. ¿Y qué? Bueno, yo sabía que estaba enamorado de ella, pero... Pero nunca imaginé que... Entonces, Bruce... Es nuestro. Hay una parte de él que nos pertenece. El gran poder de Dios. No debí caer de nuevo en tus brazos, Rosita. ¿Por qué lo hice? Total. Nuestro amor está hecho pedazos. Ya no importa ni lo que sentí, ni lo que puedas sentir, por ti. Todo está roto. Como este vaso. Ahora te das cuenta que Lorenzo hizo bien al entregarle las flores a Bruce. Yo no creía en él. Pensé que lo hacía porque estaba obsesionado con Grace. Ahora, ahora entiendo tantas cosas. El empeño de Juan en traerte aquí y entregarle la fábrica a los dos. Ahora sé que es para siempre, abuela. Lo que une mi vida a la de Bruce es un lazo que durará para siempre. ¿Por qué me has hecho esto, Lidia? Yo puedo entender que estás dolida por lo de Julia, pero eso no te da derecho a quitarme a mi hijo. Mi Juan de Dios. No voy a dejarme arrastrar por la rabia y por el dolor. Voy a luchar por mi hijo, Lidia. No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a recuperar como sea. Mira, Lidia, yo no quiero ponerte más nerviosa. Más bien quiero ayudarte a que Diosdado no te quita a tu hijo. Pero para eso necesito que no te me pierdas. Porque si no, no puedo hacer nada preciosa, ¿me entiendes? Es que usted me da miedo. ¿Pero miedo por qué? Porque a veces es muy agresivo. Lo dices por lo de Julia, ¿no? Mira, Lidia, mi vida personal no tiene nada que ver con el trabajo. Yo soy un abogado muy profesional y quiero ayudarte desinteresadamente. Desinteresadamente no. Usted lo hace porque quiere vengarse de Diosdado. ¿Vengarme de Diosdado? Mira, con perdedores como él no hace falta que uno se venga. Él solito se está hundiendo hasta el cuello por imbécil. Mira lo que hizo contigo. Tiene la oportunidad de su vida, de hacer una familia, de tener un hijo, con una mujer preciosa como tú. ¿Y para qué? Para nada. Porque Julia nunca me va a dejar. ¿Todo bien por acá? Sí, sí, todo bien. De hecho, te quiero pedir una disculpa porque me traje a Lidia de este lado, pero estábamos tratando asuntos legales importantes. ¿Verdad, Lidia? Sí. ¿Pensabas irte sin despedirte o simplemente subiste al apartamento para estar a solas conmigo? Bueno, yo en realidad nada más vine a visitar a un amigo.